Despreocupado lo miran llegar Con la gavilla que topan con quien se quiera enfrentar Calibres pesados que solo entrenados pueden operar Engarabateado y todo militar Con diamantes que alumbran las cachas tienen su inicial Y en el otro lado forma una pantera que ha de brillar Calle a Guadalajara quisieron tumbar Al bajito seguían sus pasos cayó el cardenal Y fueron segundos pa' echarse a la fuga logrando escapar Detonando balas se escuchan tirar Protegía la plaza que muchos quisieran tumbar Y hasta la fecha no la han podido interceptar Linda de caravana los mire pasar Por los radios se escuchan las claves tipo militar No teman señores si no han hecho nada no hay que preocupar Con alta vigilancia pa'l señor Guzmán No se duerman porque a la fuga se les puede echar Su inteligencia sin duda alguna se ha de admirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!